Para los que no me sigáis en Insta, que entiendo que bastantes de vos dos no me seguiréis por ahí Me he ido fuera, ¿vale? Me fui el sábado, he vuelto esta tarde, he llegado a las 3 y media, 4 más o menos Y me he ido a un hotel, ¿vale? Con mi pareja y tal, de sábado a hoy, dos noches Y un hotel, ¿vale? Para que os hagáis una idea Buffet, pensión completa, desayuno, comida, cena, con buffet Yo soy un puto peligro con buffet O sea, soy un puto peligro con buffet, soy un puto gordo No tengo fondo, ahora sí, últimamente sí que me freno más tal Porque ya como no entreno y tal, pues no tengo tanta necesidad de comer Y digamos que mi fondo ha subido un poco, ¿no? Por así decir, si antes era un pozo sin fondo, ahora pues igual el pozo empieza a tener un poquito de agua, ¿no? Pero aún así como mucho y me como 4 o 5 platos tranquilamente, llenos Y luego te meto 6 postres, o 5, vale igual, depende del postre, ¿no? Pero soy un puto caos yo O sea, me pones un buffet y arraso, me da igual Y si me pones buffet para desayunar, comer y cenar, te arraso las 3 comidas O sea, yo tengo mucho peligro, ¿vale? En ese aspecto Y claro, me he metido en un buffet de estos Imagínate el resultado, ¿no? O sea, me da miedo ir a la báscula Había perdido 2 kilos, un kilo y medio o así Estaba en 90, pesaba 87, 88 y medio, creo así Y ahora pesaba en 90, 90 y algo Y me da un poco de miedo, la verdad Un poco de miedo ir ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!